Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Chavales, no me voy a entretener porque la verdad que os voy a dejar con una partida entera, sin ningún tipo de corte Porque quiero que la veáis entera, porque bueno, como bien estáis viendo en el vídeo Hay unos presuntos hackers que no lo sé y por eso quiero hacer esta pequeña introducción Para que abajo en los comentarios me digáis si realmente pensáis que esa gente llevaba algo O estaba jugando con algún tipo de trampa en esa partida Porque la verdad que lo que estaba pasando era bastante anormal, la verdad Pero bueno gente, no me voy a entretener más, simplemente he hecho esta introducción para que abajo en los comentarios me digáis vuestro punto de vista sobre esta partida Si pensáis o no, si llevan algún tipo de trampa Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo y como digo, os dejo con la partida, vamos allá Vale, pues vamos CTTV, vamos a pillarnos, a ver, ¿qué nos pillamos? Nos pillamos un guillo gente Pillamos una aruña a lo mejor Un guamai, vamos a pillarnos un guamai, que llevo mucho tiempo sin utilizarlo y ya que estamos Programamos la AUG 42, que es un arma que me hizo ilusión tenerla en defensa porque me gusta bastante Y cuando salió guamai me pareció, vamos, un arma espectacular en este caso para este personaje y para defensa general Caete es un buen personaje, José Vale, pues vamos allá chavales ¿Qué estás haciendo hoy? Tercera partida No es Anti-hacks Sí, se podría decir Mírate a Aruni, bro No, 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 quiero pillar personaje que no pille mucho Aruni tampoco es un personaje que elija mucho, pero yo que sé, por probar algo distinto Pues nos pillamos un guamai, ¿no? Una melusi también, podría ser una melusi Vale, han abierto esto, perfecto, me encanta, ya han hecho la rotación, hay aquí un drone Vale, nice Vamos a poner esto por aquí Vale, aquí ya he puesto un este, a un segundo, voy a poner esto aquí Nice Tenemos esto aquí Nice Me gusta, me encanta Mmm, y a ver si da para... No, no da para reportar eso, ok Vale Nos quedamos en garaje, gente, vamos a quedarnos en garaje, va Vamos a quedarnos en garaje, aunque no tengo ADS ni nada, me pueden tirar una piña fácil Vale, vamos a quedarnos aquí Fíjate como me había droneado el pavo y como sabía que estaba ahí Pues eso nos acaba de joder bastante en la hora Eh, cheto Esta pavo a mí me ha hecho un prefer que flipas Ah, pero tenía un drone aquí, como estáis viendo Bueno Así que no me preocupa Vale Vale Vale, se complica, eh Bueno Joder, joder, joder Joder, joder Joder, joder Malo Malo No, me la llevo a cargar y ganamos la ronda Me la llevo a cargar y ganamos la ronda Fácil además F No, me va La gente está preparando el macro setting Esta gente no sé, eh Tipo, huele bastante, bastante raro, la verdad No te voy a mentir, eh Es cheto, dicen Estaba jugando contra un cheto, chavales ¿Qué pensáis? ¿Que hay sepado el cheto o no? Dicen que Cheto, dicen, tú Que lo reportaron a algo Que está baneado Y no sé si está O algo, supongo Yo lo voy a reportar por si acaso Yo lo voy a reportar por si acaso ¿Vos sabéis que pensáis? Que la Sofía lleva Lleva mierda Lleva mierda la Sofía o qué Puede ser, eh Puede ser, perfectamente Quiero decir, no sé La verdad Como poder ser Nivel 100 Tampoco tiene mucho nivel Grande Danijos Sí señor Muchas gracias Tiene toda la pinta que es cheto No lo sé, la verdad No sé, pero se vio raro No sé, tío Entraba muy rápido al side Jugaron muy agresivo Se llevaron una kill muy raro No sé ¿Quién dice que cheto? La La Sofía Esta Fue cheto Dicen la temporada pasada Puede ser, perfecto Puede ser perfectamente La verdad Que no se extraña Vamos a intentar ganarla Sí, es lo que ha dicho Se puede ganar igualmente Vamos a intentar ganarla Y ya está Sabes, tipo Es lo que hay Es lo que tiene Este juego es maravilloso La verdad Ha, este hombre Ha, este hombre Ha, ha He's cheating He's cheating He's cheating He's just Shooting the treasure vault No 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 Dios, tío Qué raro esta peña, tío Nada, en verdad ese prefer es muy Clásico, ¿no? Por así decirlo Tipo normal que me haga semperizar ¿Vale? Pero no sé, tío No sé, tío No sé, la verdad A mí todavía no me han hecho nada raro, ¿vale? Las cosas como son, no me han hecho nada raro Podemos saber si a esta gente la hacen algo raro Pero, no sé Bueno, vamos a ver Puede ser, la verdad Vamos a ver este bandit Creo que era el bandit y la melusi Hay chitos que son muy cojos, sí Pero esta gente no es mala Dártelo digo yo Bueno, le ha pecado ahí el tiro ¿Van a pochar el garaje? Sí Están en garaje ya Vale Vamos a ver a la melusi si le hacen igual Bueno, el tipo le hacen un prefer o algo Vale, saben que está ahí ya Vamos a ver al jägger No me interesa ya la melusi porque saben que está ahí Vale Me gustaría ver un wallband En este caso el bridge Del power bridge Ok F Es complicado hacérsela, eh La verdad Tipo No sé Están ya dentro del site Fancying already Bueno Eso es el cuerpo, bro Ah, no Bueno Bueno Efe Nah, juega muy bien, eh, sigo Nos trae Nos trae Está bien Nos trae Dicen que es cheto este hombre Este pago aquí No es el 87 Es que esto es lo malo de este juego Es lo malo que tiene R6 Tipo con los chetos Porque hay chetos que a lo mejor son muy malos Y son muy descarados Hay chetos que son muy buenos Y pueden ser muy descarados también Pero luego están los chetos Que disimulan Que tienen mierda ¿Entiendes? Para que no se les pille fácil ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Esa gente es la que acaba Reventando el juego De verdad Esa gente es la que acaba Realmente fastidiando el juego De verdad Porque es la gente Que hace que la gente Se raye Por el juego De verdad Porque quieras o no Tú cuando sabes que tienes un cheto En el otro equipo Y sabes que es muy descarado Dices Vale, perdemos la partida Tal, no sé qué Se le reporta Y va a tomar por saco Pero cuando tú no sabes A 100% Que ese pavo lleva mierda O no Dices Hostia Pero si es que ¿Cómo me está ganando todo? ¿Cómo me está ganando Todos los unos para uno? ¿Cómo siempre me está ganando Esa posición? ¿Cómo siempre me está ganando Ese pick? ¿Cómo? ¿Sabes? Entonces te frustras Tú mismo Y te quitan esas ganas De seguir jugando al juego Entonces yo creo que Estos chetos Se acaban siendo chetos Por supuesto Pero la gente Los chetos que disimulan su mierda Son los que creo que más se cargan En el juego Lo digo de verdad Y pues me parece Que son los que se cargan En el puto juego Porque hacen que la peña Se raya a muerte ¿Sabes lo que te quiero decir? Seguramente tenga Ninebot No sé La verdad Es que a mí No me han dicho nada raro Tío De momento no me han dicho Nada raro Escucha como son Ese wallbang que me han dicho A mí en garaje Y no es nada 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 raro ¿Sabes lo que te quiero decir? Es normal ¿Sabes? Pero no sé Tipo No sé La verdad ¿Soy platico? Sí, saciado No sé Claro, tío Esta peña Te jode mucho La experiencia del juego ¿Sabes? No sé ¿De qué juguetes? Dicen que sé Que es cheto 100% Es que a mí No me ha hecho nada Para saber que es cheto ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo Todavía no Como me mire aquí, tío Me va a oler muy raro Oh no, he's above you ¡Recargo! ¡No sé, tío! ¡Huele muy raro, tío! ¡Uff! ¡No lo sé, tío! ¡No lo sé, tío! ¡No lo sé, tío! ¡Es ahí, Q, tío! ¡Es ahí, Q, tío! ¿Cómo sabe que le estoy puseando justo ahí, tío? ¡No sé, tío! ¡Es que me raya! ¡Esta gente me raya, tío! ¡Ay, Dios mío, señor! ¿Os sé qué pensáis, chavales? Son... Es este tío de aquí, ¿vale? Y es este tío de aquí Son estos dos Yo creo que son estos dos Tipo... Son estos dos, gente Son el EPT y el EACI, este tío No sé, tío No sé, tío No sé, me ganan siempre el pick Están picando Lo que tienen que piquear siempre ¡Ay! No sé, tío No sé, tío No sé, esta gente Me raya muchísimo la cabeza, tío ¡Eff! Joder, macho Justo Justo Cambia de ángulo Cuando le voy a pusear por la puerta azul, tío Huele feo Pero me tire Un poco No sé, tío No sé, tío ¿Qué opinas de Jackal de Elite? Ya lo he dicho antes Está guapo Sin más No sé, tío Joder, macho ¿Por qué hay esta gente? Ay, ¿por qué hay esta gente en el juego, tío? ¿Por qué intentan disimular algo? ¿Qué eras o no se nota, tío? Porque yo me meto en el modo de la petición Y yo sé si ese tío lleva mierda, ¿no? Tío ¡Uff! ¡Qué pereza, macho! Pues creo que son esmores seguramente si Si son buenos Pero es que no Es que Una persona buena no justifica lo que está haciendo esta gente, tío Una persona buena no te gana todos Todos los ángulos Que se juegan en una partida Una persona buena no te gana todos los ángulos Una persona buena no te gana Siempre la posición Una persona buena no te No Siempre hay algo en lo que falla una persona buena Porque somos humanos ¿Sabes? Veulo falla en algo en una partida Esta gente no falla, tío No falla, tío No falla, tío No sé, bro No sé Veulo peca a lo mejor En alguna situación de ser agresivo Veulo peca a lo mejor De piquear o coger un pico O coger una posición que no es la mejor Veulo peca En alguna ronda ¿Sabes? No sé, tío Súper raro esta peña, tío Mal huelen, hermano No fallan nada, tío Nada fallan, tío Ninguna posición Ningún pick Tío No sé, tío No sé, bro No sé, tío No sé, tío No sé, ahora No sé, la verdad Esta gente acaba jodiendo el juego, tío Literalmente lo va a caer jodiendo No sé, tío 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 No sé No sé ¿Vamos? Vamos Let's go Va, tío Va Ah, buena, tío Buena Sin embargo Aquí sí que le gano la posición Sí que le gano el pick ¿Por qué? Y en tres londas no se lo he ganado ¿Por qué? ¿Por qué ahora cuando vas 3-0 Sí que te puedo ganar el pick? Tío Qué rabia, bro ¿Por qué? No te puedo ganar el pick En el 1-1 O en el 1-0 O en el 2-0 Y sí te lo puedo ganar en el 3-0 ¿Por qué? No entiendo ¿Sabes? No sé, tío Ay, vamos a seguir pillándonos un sledge Es con el superfile en R6 tracker Y esta es su media Wins, 267 No sé, tío ¿Ahora le gano el pick por la cara? Sí, tío No sé, tío No sé, tío Porque ya te digo yo Que si ese pavo lleva mierda Ese pavo me la pega Con el smoke Si el lesión lleva mierda Ese pavo no pusía O no hace lo que ha hecho el lesión ¿Sabes? No sé, tío Qué rayada, en verdad, tío Qué puta rayada, tío De peña En general Eso es lo bueno En consola que no hay hackers Ya A ver, ahora si le podemos, yo que sé Le he montado algo, tío No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué ahora esto? Es que ¿Por qué ahora esto? ¿Entendéis lo que os quiero decir? No sé, tío Es downsteaders, I think Downsteaders, ¿no? Ok No sé, tío A lo mejor no llevan mierda A mí tampoco me han hecho nada raro Que tú digas, tío No sé, a mí, sinceramente Vale, me voy a tirar por aquí Nice Hameon 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 Tó przed Amor Get Madrid Más De Es Nov Hameon Hameon Yo Yo Crack No Hameon L Buena 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 No sé, tío, pero ¿por qué ahora me están dejando jugar? ¿Entiendes? ¿Y por qué en defensa no me dejaban jugar? No sé, tío No sé, es a lo que me refiero ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto un jugador bueno no lo haría, tío ¿Vosotros os pensáis de verdad Que un jugador que sea muy bueno Haría lo que han hecho esta gente en esta ronda? ¿Permitiría lo que le han hecho los atacantes en esta ronda? No, tío, es que no, tío No son buenos, tío, no son buenos Os lo digo desde ya Esta gente, hasta el 3-0 Te ganaba las posiciones, te ganaba el pick Literalmente te cogían todos los ángulos antes que a ti ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no hacen eso? ¿Sabes? No sé, tío El del Spawn Ha... Ha mutuado por... Sí, el del Spawn se ha ido un poco Sí, el del Spawn se ha ido, creo Sí, ha sido el primero ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, no es que sean buenos No, Pablo Es que pueden ser buenos Pero es que yo sé quién es bueno Y quién no es bueno Yo mucho tiempo jugando A este juego, ¿sabes? Yo sé cuándo una persona es buena y cuándo una persona es mala Porque se ve, tío Se ve En cómo juega En cómo se mueve En cómo dispara Pero, tío Por eso he dicho en la primera ronda Esta gente es buena Porque las pega, bro Las pega, tío Cogen, pues, se hicieron muy rápido y tal Hasta luego que me he dado cuenta Que literalmente, pues Pueden ser perfectamente chetos ¿Por qué ahora no juegan con la primera ronda? No entiendo Les dio pena Pena, no sé Vale Pablo, ¿qué sensibilidad? Tengo 700 DPI Y 4 y 4 Vertical y horizontal En la clase 6 Vale Pues nada, pues vamos a ver Qué podemos hacer aquí Gente Vamos allá Vamos a romper la cámara esta Nice Vale, vamos a romper esto de aquí Vale Vamos a romper esto de aquí Vamos a romper ¿Por qué ahora no? Es que no refuerzan No hacen nada No tiene sentido, tío No sé Gente muy random En ese sentido, ¿sabes? Ahora le ganamos todo No sé, tío Es como Nah, en la puerta, bro No sé por qué hago eso No sé por qué me la juego a hacer eso ¿No es un garage? No sé por qué me la juego a hacer eso Yo también soy imbécil Me pensaba que el punto estaría más que limpio Nah Eso fallo, mío Vamos a ver a este pavo Ya saben que está ahí porque ya la han escuchado Bueno Garage is clear Garage is clear Be careful Be careful window Bueno No, no Uf, menos mal Menos mal Bueno, 3-3 Sí, ¿no? Yo creo que ya, mierda Sí Mira, yo voy a reportar Al pavo usted a mí lo voy a reportar Son todos cuentas nuevas Son todos Si os dais cuenta Son todos cuentas nuevas Estamos en PlatinoBot, chavales Psss Sí, tío Qué raro, tío Qué raro, tío Qué raro, tío Qué puto raro, tío No sé, macho Ocho, hay que pensar Que diga mierda o no, tío No sé, tío Es que ahora ¿Por qué nos dejan Hacer todo lo que no nos han dejado En las primeras rondas? Es lo que me raya, tío Porque han pasado de ser buenísimos A ser malísimos ¿Entendéis? Es como que, no sé Tipo, no sé ¿Sabes? Es como si se hubiese puesto A jugar otra persona Lo digo, de verdad ¿Sabes? Buenas, Kevin No sé Tarda mucho en activarse Esa candela No me fijé en la candela La verdad Me fijé en si el pavo le piqueaba o no No entro al directo Y hay hackers No sé, tipo ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que diga mierda o no? Tío, a mí me huelen muy mal, tío Me huelen muy mal Porque ahora parecen Que le han dado El mando O el teclado de ratón A su hermano pequeño De cinco años Te lo juro No sé, tío La verdad Huele muy feo Y si se están busteando No sé, tío No sé, tío A valorar por vosotros mismos Si pensáis que llevan mierda o no Yo creo que sí Lo digo de verdad, eh Yo creo que sí Por eso se han llevado un reporte todos Ya sabes que yo no suelo reportar A todo el mundo que me apetece O que... O de primera de cambio, no Reporto a la persona que sé O que pienso que puede ser cheto Y yo creo que esta gente lleva mierda O lo digo así Además de verdad Vale Vamos a aguantar, chavales Tal vez no sean defender No me lo creo Platino 2 No me lo creo No me lo creo Defender que es lo más fácil En un mapa tan sencillo como este No me lo creo Fuck, que estaba más adelantado Vale, y yo Me tomas por culo Fuera de mi puta vista Si, venga Puedo me enterro En el puto cheto de mierda Que eres más malo que mi puta madre Que cuando te desactivas Los chetos serán más malo Que mi puta madre Venga Puto fracasado Malo No Tu llevasbase Pasas ¿Crees Te voy, hay un gar kidding García Na TWhat La La T La 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 Że El enemigo ha encontrado una bomba Pushing, pushing Morda One is in One is Rappling On bridge On bridge Yeah Oh no Ok, ok, ok Oh no, no, no I traded with Garaj, Garaj dead One is on outage? If you use the Garaj, if you use I don't have Garaj On the side, inside, inside They don't have the fuse rooms in Garaj If you need to know, they do know Oh shit I'm dying, guys I'll stop There's a lot of people of the defenders Garaj Joder Va, es tuya No, cabrón Que va con pistola Puseátelo, hijo de la grandísima No te asustes tanto, tío No, pero recarga Que tienes una P10 Que recarga en 5 segundos, bro Ay Misión fracasada Defensores neutralizados No sé, tío No sé Literalmente no sé, tío Psss Las 3 primeras rondas eran Jesucristo Y ahora son malísimos Se lo digo así Son muy malos Asquerosamente malos De verdad No me lo creo, tío Es que no me lo puto creo, tío De verdad Qué puto asco, tío Ay, Dios mío Señor, ¿por qué este juego tiene que tener a este tipo de gente, tío? Tío Que seas Wallhack, tío Muéstralo, tío Pero no lo disimules Por favor Es que no lo disimules, tío Es que eres un fracasado Que lo tienes que disimular, bro Dios Joder Qué puta rabia, hermano ¿Por qué lo disimulan, tío? Con lo fácil que es Meterte Wallhack No lo sé Pero supongo que Yo qué sé Tipo Cualquier juego Tipo Y con lo fácil que es Ganar una partida en 5 minutos Con Wallhack o Aimbot, hermano No lo disimules, bro Si lo tienes Lo tienes, tío Qué asquerosidad, hermano Estar en el punto de no saber si son chetos o no Qué puta asquerosidad, hermano De verdad, tío Esta gente es la que se carga el puto juego, tío Y cada vez más Porque te frustra, bro Te frustra, tío Pensas, tío Es que soy una mierda Literalmente soy una mierda Me ganan todo Me voy a jugar al puto LOL, ¿sabes? No sé Lavao Está arriba, ¿no? Venga Ah, bueno, estoy en barrio ¿Por qué? ¿Por qué disimulan, tío? Si lo llevas, lo llevas, bro Si lo llevas, lo llevas, tío Con ese pic de mierda Vale, han abierto Bueno No voy a abrir la ventana Y voy a trocir Porque nos vamos a meter aquí directamente ¿Por? Dolores son... Es un... Es un... Sí, sí No hay, no hay, no hay, no hay Planta, melón Planta, plan, plan Va, a ganar la, tú Vale, tío Se puede ganar esto, tío Se puede ganar esto Voy a traje hardearla Como un asqueroso, bro Esta ronda Creo que la jugamos en defensa, ¿verdad? Voy a traje hardearla Como si fuese un hijo Y la grandísima, tío Te lo digo así de claro, tío Vamos, como si fuese la partida del cielo Voy a traje hardearla, hermano Vamos, C7V Hermano No han pushado abajo en la anterior ronda En ningún momento No sé qué pillarme No sé qué pillarme No sé qué pillarme No sé qué pillarme No pillamos un lesión, va No pillamos un lesión Y yo creo que nos vamos a quedar En la parte de abajo, chavales Yo creo que nos vamos a quedar En la parte de abajo Voy a intentar hacer algún Que otro run out A la gente que esté fuera del bridge Voy a intentar llevarme A alguien que esté fuera del garaje Y como antes no lo han pushado Voy a Voy a pecar de eso, ¿sabes? Voy a pecar de que antes No han pushado esta zona de aquí Para quedarme en esta zona de aquí Y dar por culo ¿Sabes? Va Va, que esto se gana Por mi santísima madre Va De hecho, joder Buenas pistas Va, tío Es que como pierda Me voy a reír mucho, tío Es que como pierda Me voy a reír mucho Porque son muy malos, tío Ay, Dios mío Vamos allá Voy a poner esto de aquí ¿Le hago spawn pick? Nah, no Porque es que como muera Me voy a arrepentir muchísimo De lo que he hecho Vale Vamos a quedarnos por aquí, gente No No iba a hacer spawn pick Eh A mí mal No ¿Por qué esta gente Siga mierda? No No En qué momento me ha entrado este señor Yo no sabía que me había entrado, tío Nah, tío Y ahora entran por abajo, tío Dios Joder El peor timing He tenido en esta partida Tío Mi santísima madre Dios Cuando digo No van abajo Van abajo Tío Mi puta madre, tío Qué asco Mira como le hace igual Van de una Pero qué cojones Nah, esta gente Va cargada, eh Te lo digo La Ash va cargadísima Te lo digo yo La Ash Tiene un wallhack Que no se lo quita Vamos No se lo quita a nadie Ya te lo digo yo Cien por cien Vamos Joder Qué asco de gente, tío Qué asco Buen tiro Ay, Dios mío Nah Está perdida Está perdida Está perdida Literalmente hemos perdido el tiempo Hemos perdido tiempo Rayándonos la cabeza Por gente que no sabemos Si llevan mierda o no Hemos perdido Se van a ver reportados Los cinco Los cinco se van a ver reportados Pues también Va por sal Venunciar Venunciar trampas Yo creo que van todos en equipo Yo llegué No puedo Quiero ver si van en equipo Quiero ver si van en equipo Se van los cinco reportados Os lo digo así Yo creo que ya Mierda Mínimo dos De ellos Este y las Mínimo Tal y la así Quiero ver si van juntos ¿O no? Mira, con un puto oro Uno, tío ¿Por qué la gente? ¿Por qué este juego Así, tío? Ay, Dios mío ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? Este juego es así, tío Quiero ver si van en equipo Me voy a esperar A que los veinte segundos Quiero ver si van en equipo No Quiero verlo Mira El décimo van en equipo No sé Sin embargo, estos tres Sí que iban en equipo Qué asco Damn Qué puto asco, tío Pues nada Sin más ¿Por qué?